Vale, para los que estén diciendo que por qué traigo la misma camisa de ayer es porque estoy grabando estos videos seguidos, ¿ok? Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, en esta ocasión otra vez estoy aquí con mi cara de mierda y bueno, hoy la verdad es que estoy más bonito Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente y es que vamos a reaccionar a mis diseños antiguos, resulta que estaba por aquí viendo YouTube, estaba viendo mi canal antiguo y me encontré con que tengo videos haciendo banners A ver, exactamente, lo están viendo ahora mismo, este video es de hace 3 años y bueno, mira, este de aquí es de 3 años, 3 años, 700 suscriptores, o sea, casi que llego a los 1000 en este canal y bueno, lo dejé porque sí Bueno, vamos a ver el primer banner que hice, que es este banner para dummy gamer, bueno, ¿esta qué calidad está? 320, bueno, yo lo veo la verdad muy borroso Photoshop CS5, ¿eh? Vamos a ver qué tal Lo primero que debo decir es que la música era la típica música que uno ponía hace 3 años, esta música era lo mejor Mira los renders que tengo, los renders eran bestiales, ni sabía extruir, no sabía colocar, los abría y luego los pasaban, no sabía darle a colocar Vamos a adelantar esto que tampoco queremos estar aquí todo el día viendo un solo video ¡Qué pedazo de banner! A ver, hay que admitirlo, hay que admitirlo, es muy feo el banner, sinceramente, ahora yo hago esto y yo digo, qué feo Pero claro, en ese tiempo yo veía esto y decía, Dios mío, soy el mejor designer de Colombia Y bueno, ahora lo veo y la verdad es que pienso que yo era una mierda gorda de caballo Bueno, está bien, para empezar, está bien Yo creo que incluso podría mejorarlo con algunas CCs y esas cosas Pero bueno, eso para un próximo video Si quieren que haga un video mejorando diseños antiguos míos, lo hago El logo de Freedom, Dami Gameplay, que es un amigo mío Minecraft Pocket Edition y bueno Es un banner muy, muy simple, pero vamos a ver que seguramente he mejorado A ver, este se ve un poquito más HD, este banner hay que reconocerlo O el banner, este video hay que reconocer que se ve mucho mejor Bueno, una cosa te digo, yo no voy a tragar esto otra vez entero, me lo voy a ver desde la mitad Ojo al estilo de desenfoque radial así en circulitos Esto lo veía yo de las miniaturas de Redstone Canarias Y me terminó gustando, aprendí a hacerlo y lo usaba en todo Bueno, este es el resultado final Un banner bastante feo hay que decirlo, es muy feo El banner es muy simple, pero bueno, como pueden ver aquí tenemos el proyecto entero Es muy, muy simple, o sea, no tenemos apenas nada Tenemos el texto, estos son los renders supongo Esto se imagina que será la luz esta El texto, que solo tiene sombra paralela, o sea, no le puse más nada Literalmente yo no hacía nada en los banners A ver, estoy viendo que como que tengo el mismo estilo en todo, ¿no? A ver, dime que hay un estilo, hombre, un banner para mí mismo A ver, se supone que por ser para mí mismo, pues debe ser el mejor Y aquí lo tenemos Una foto de perfil, un logo, que bueno, pone mi nombre aquí abajito Bueno, es simple, pero yo creo que está incluso mejor que los banners, ¿eh? Yo creo que se me ha dado mejor hacer esto que los banners Claro, a ver, hay que resaltar algunas cosas La primera, el render en sí no tiene Lightroom Como pueden ver, no tiene ninguna sombra O sea, hacía los renders sin Lightroom a una muy mala calidad Porque, bueno, no se ve ni que está en HD Pero bueno, ¿qué se va a esperar? Era yo hace tres años Bueno, esto por lo menos ya lo sé Debo reconocer que estas miniaturas me encantan O sea, yo haría estas miniaturas nuevamente Me encantan, ¿ok? Estas miniaturas me encantan Mundo Pixelado con Alex Si quieren que haga un video reaccionando a mis primeros videos Déjenselo en los comentarios y denle like a este Vale, encontré el canal de un amigo Que, bueno, era mi amigo hace dos años Ven que ya no subí videos hace dos años La verdad, me encantaría, Eric Si tú llegas a ver este video Que la verdad es que lo dudo mucho En la descripción puedes contactarme De verdad, me encantaría volver a hablar contigo Era uno de mis mejores amigos en YouTube Pero bueno, se tuvo que ir Incluso aquí ven que tiene mi canal y el de Alex Éramos inseparables Y bueno, la razón por la que vine aquí Es por este banner Ven este banner Yo se lo hice Y la verdad es que no está nada mal, ¿eh? Esto sí que sí es un buen banner Que bueno, yo creo que este estilo estaría bien Poder remasterizarlo Y sería un muy buen estilo para banners de Minecraft Incluso se prestaría mucho para hacer un banner template Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Y bueno, esto es un banner La verdad, este banner está mucho mejor ¿Y ok? Este está bastante bien Para finalizar, no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita No sé por qué no la tengo activada en este canal Pero bueno, claro Obviamente ni entro No se les olvide suscribirse Si aún no lo están Si este video te gustó Déjate un pedazo de like Que verdad se agradece bastante Si te gustan mis videos haciendo diseños Si te gustan mis estilos de miniaturas Y esas cosas Recuerda que también tengo una tienda Donde ya estoy a punto de terminar el pack de estilos Y va a estar muy barato la verdad Y bueno chicos Espero que este video de verdad les haya gustado Si les gustó Qué mejor manera de demostrarlo Que dejándose un pedazo de like Y nos vemos gente En un próximo video Nos vemos en un próximo video chicos Chau Me encanta hacer eso Sobre todo porque si no lo editara Quedaría como una mismísima mierda Joder se cayó la cámara Música Música Música